La cuarta Copa Champions de Fútbol comenzó este lunes con emociones arraudales en todas sus sedes, ya que los mejores equipos de las cuatro ligas infantiles y juveniles más importantes del estado van en busca de la corona de sus distintas categorías. En la categoría infantil con sede en el Colegio Montejo, los zapateros de Ticul sorprendieron al Rogers y lo vencieron 3-1. En la misma categoría infantil, el equipo de Glorieta Chuburná goleó 9-0 a las Panteras de Vergel. En Microbios, el Rogers se desquitó al vencer 4-0 a los Conejos de Bepensa. A su vez, el Colegio Montejo derrotó 4-2 a Pumas Zona Dorada. En Niños Héroes, el Instituto Cumbres goleó 5-0 a los Tigres de Cemex y el Colegio Montejo goleó 12-0 a los Pumas de Humán. Mañana martes se jugará la segunda jornada del torneo. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.